Hoy es el cumpleaños número 331 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y la Municipalidad organiza una gran fiesta en la zona del Monumento del Bicentenario. Y nosotros, con la Gaceta, le vamos a preguntar a los tucumanos qué les falta a la ciudad para ser la mejor ciudad del mundo. Seguridad. Limpieza. Y más seguridad, la verdad. Higiene. Y para mí, nada, es ya la mejor ciudad del mundo. Somos el Jardín de las Repúblicas. Integrar más a toda la población. Me ha matado. Que la Municipalidad se preocupe en poner flores y plantas. Y que combatan todo el problema de los chicos drogados, las ventas que hay afuera, en los barrios. Lo que más me preocupa a mí, por ejemplo, es el tema de cómo está la ciudad, de los residuos, que la gente tenga más educación en ese aspecto. No sé, todas. Quizás un poco de higiene. No hay seguridad. Mátan a la gente. Más que nada, se me hace que hay seguridad y higiene también. Sí, es lo que le falta. Digamos, tiene mucha polución. Yo creo que es una hermosa ciudad. Yo creo que nos falta a nosotros, como tucumanos, que la cuidemos más y que cuidemos la limpieza, que pongamos más plantas. La verdad es que es el Jardín de la República. Me encanta. Y la verdad es que no te sabría decir, porque estoy conforme con todo. Capaz que algunas cosas más adelante habrá que mejorar. Tendrían que realizar, no sé, más campañas de participación ciudadana y así integrar más a la población, digamos, a las situaciones públicas. Y yo creo que le falta que esté más limpia. Más seguridad y que apoyen más el deporte, en tanto a los chicos que no pueden y a los que podemos también realizarlo. Toda parte está muy sucio. Los accesos de la ciudad están muy llenos de basura. Y yo creo que un poco de conciencia, que la gente tiene que ser un poco más limpia en el momento de tirar la basura, ¿no? Y un poco más de compañerismo, digamos. O sea, hay mucho a poner en el caso de las ventas, como que todos piensan en competir nada más y tienen que ser más unidos y compartir todo para que sea mucho mejor. Apuntar a la gastronomía. Yo me dedico a la gastronomía, así que eso sería apuntar a eso y apoyar a lo gastronómico, sobre todo, digamos. Higiene. Higiene. Seguridad. En las calles, en los parques. Y yo pienso que estamos en un 9.